La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad La Comunidad de la Comunidad de la Comunidad 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 Eso es porque no te registraron bien No te hicieron un buen cacheo No te hicieron un buen cacheo Vale, Marcos está ya aquí, ¿quién falta? Está nada más pego Yo he encontrado una que teníamos por ahí histórica Es bastante grande, pero vale Vale, coge esa ¿Y alguna más? ¿Una más? ¿Pues podemos poner ese polquillo de barro? Oye, que ya tenemos otro poco de barro ahí dentro Lo que mejor es que la llave se ha dado a ella Eso tiene que hacer sufrir Yo nunca había visto un arma de destrucción como esa Esa tiene que donar No, que no es de eso Es un objeto de sufrir No, eso no, ya ves, era miedo Seguro que se mete en algún olímpico del cuerpo ¿Qué empezamos a hacer? Sí, sí Vamos a sentarnos ¡Qué mala es la imaginación! ¿Qué? ¡Ah, entré! Hola, ahí Vamos ¿Veníos alguno? Así te diría, vamos a esto Venís a buscar Sí, estáis en el lugar atrás ¿Qué os he hecho ahí? Riendo ahí en medio del funeral Tocada vergüenza No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Venga dale tú! ¡Venga dale, que he apostado por ti! ¡Venga, así yo! ¡Vamos a ver! ¡Venga dale, vamos! ¡Vamos a ver! ¡No lo Gearbox, los cuatro ногai dan catching! ¡Mátalo! 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 Ángel, ángel, espelho de morir ¡Dame el pilo! Gracias. A ver, ahora ella golpea y tú paras, así. Muy bien. Ven aquí, que te ayude. La manita. Tú vas a golpear así, que eres zurda, ¿no? No. Ah, la zurda es tu tata. Vale. Entonces tú así. 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 Tú deja la espalda y tal. Vale. Y me la da mi pueblo. Mi pueblo. Si avanza, eh. Si movís los pies, la otra para atrás. Tenéis que estar siempre en la misma separación. Y no os peguéis fuertes. Que llevéis acolchado, pero no lo vas tanto. Toma, no pongas tiza desde ahí, de hueña. Quietas parás que os estáis picando, que os veo. Que os conozco ya. Estáis picando. No, pero mire la distancia de las manos. Si ya se las he medido, pero se pican y se abalanzan. Quieta. A ver. Medición. Vamos a ver. Miren la mano. Échate más para atrás. Miren la mano. Ahí. Estira el brazo. No, estira el brazo un momentito. Va. Así, sí. Vale, desde ahí. Y. Va. Dale. Dale. No tan fuerte, eh. Que rompéis las espadas ya. Así no tan fuerte. A ver. A ver, a los puertos. ¡No! No soporte a vueltas. ¡Vámonos sin municipios! ¡A la caramén! ¡Qué chiladín! ¡Eh! ¡Eh! ¡A la batalla, señor! ¡A la batalla, señor!